¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a La Noticia Primera Emisión, siempre muy bien acompañado en este horario, junto a mi amigo Jorge Escobar. Qué gusto saludarte, Jorge. Buenos días. ¿Qué tal, Luisa? Un placer compartir contigo y también con ustedes, amables televidentes. Muy buenos días y bienvenidos a La Noticia Primera Emisión. Empezamos. Guayaquil es una ciudad ubicada a cuatro metros sobre el nivel del mar y durante este jueves 23 de marzo, la marea alcanzó los 5.1 metros y soportó una intensa lluvia que motivó su inundación. Esta problemática tiene sus orígenes en la forma desordenada en la que creció la perla del Pacífico. Veamos. Guayaquil fue construida rellenando el estero salado. Por ello, esta ciudad de casi tres millones de habitantes tiende a inundarse cada invierno, pues las vertientes de agua siempre buscan sus caudales originales. Se empezó a construir sobre llanuras de inundación. Agricultores dicen que la naturaleza tiene memoria. Efectivamente, el río busca su cauce, busca su microcuenca, las subcuencas. Y si alguien construyó sobre ese espacio, definitivamente que va a ser afectado cuando haya un incremento de precipitaciones pluviales. Este experto en urbanismo además señala que Guayaquil está ubicada a tan solo cuatro metros sobre el nivel del mar, por lo que está expuesta a tener un drenaje cero, tomando en cuenta casos como el ocurrido este jueves 23 de marzo, donde la marea alcanzó los 5.1 metros, por lo que la lluvia no tenía hacia dónde fluir y se estancó. Soluciones hay, a alto costo y unas no tan caras. Por ejemplo, devolviéndole un poco la capacidad filtrante al suelo, la permeabilidad. Si usted pone como un ejemplo una parte que esté con hormigón y otra parte que está tierra de sembrado, está un césped, y le añade agua, usted va a ver cómo en el césped empieza inmediatamente un proceso de infiltración. Pero nosotros, los guayaquileños, también podemos ayudar para evitar las inundaciones y los problemas que nos afectan a todos. Guayaquil, Guayaquil está mal ubicado, está muy bajo. Encima de eso que hemos construido de manera caótica y hasta ilegal. Si nosotros no tiráramos la basura a la calle, si manejáramos la basura adecuadamente, si no gastáramos tanta agua. Podríamos evitar el caos, informó Maite Morán. Y a propósito de lo que decían los expertos, Jorge, y amables televidentes, Guayaquil soportó la lluvia más fuerte en décadas, que por fortuna no dejó personas heridas ni fallecidas, pero sí gran parte de la ciudad inundada. Las autoridades que conforman el COE cantonal, encabezado por la alcaldesa Cintia Viteri, hicieron un balance de los estragos de este intenso aguacero. Desde hace 25 años, en Guayaquil, no se había registrado una lluvia así de fuerte, acompañada de tormenta eléctrica. Lo dijo la alcaldesa Cintia Viteri en la sesión del COE cantonal. Se reportaron tres colapsos estructurales, dos árboles caídos, dos deslizamientos de tierra. Los sectores más afectados fueron Urdeza, Suburbio, Vía Adaule, Alborada, Samanes, Juan Tanca Marengo y Guayacanes. No hubo personas heridas ni fallecidas. Sin embargo, el cuerpo de bomberos realizó 32 atenciones, 20 fueron médicas. Tres inundaciones que tienen que ver, ¿por qué digo tres inundaciones? Tres inundaciones donde se incluyen a 37 calles y avenidas con acumulación de agua. El Cami de Pascuales está activado para albergar a quien lo necesite. Con 20 literas, 40 personas, también todo lo que necesiten las personas van a estar albergadas, pero hasta el momento no se nos ha presentado una sola necesidad. Instaron a optar por el teletrabajo en estas circunstancias. Parte del caos lo estamos generando las mismas personas, que tratamos todos de salir al mismo tiempo en las condiciones menos favorables. Entonces, una vez más, guardar la calma y debemos entender cómo funciona esto. Debemos también revisar nuestras casas, revisar que los techos estén funcionales, que los drenajes de las casas y de los barrios estén funcionales también. Informó Adriana Peralta. El fuerte temporal causó inundaciones y deslizamientos en Jaramisco y Manta, provincia de Manaví. En el puerto Manavíta, una vivienda colapsó y otras 30 resultaron afectadas. En Manta, una casa colapsó y otras 30 resultaron afectadas por inundaciones después de tres horas de un torrencial aguacero que causó estragos en las zonas bajas de la ciudad. En el momento en el que cayó, llovió duro, no hay chance de sacar una de las cantarillas, nada, nada. Ya no pudieron salir. Nada, nada. Yo no pensé llenarme y al otro lado. Todo lo que me ha dañado. Nada, nada. No, no, no. Durante la emergencia, cuatro personas, entre ellas niños, quedaron atrapadas por inundaciones. Tres niños que no podían salir por la cantidad de agua que se dio. Tuvieron que intervenir ahí con seis bomberos para poder evacuar a los niños y una señora que estaba con ellos. Este es el segundo día que Manta registra afectaciones por el temporal invernal. Obviamente los equipos de rescate, los bomberos que están debidamente capacitados, vinieron a su auxilio. Y bueno, ya aquí están nuestras unidades médicas, nuestras unidades también de atención inmediata, de acción social, para poder apoyarles en todo lo que sea necesario. En Jaramijó, trece familias resultaron afectadas. El COE cantonal declaró el estado de emergencia. Tenemos daño por todos lados. Hasta en las urbanizaciones mismos tenemos daño. Dentro de la base tuvimos que romper una pared para poder que desfogue el agua. Tanto en Manta como Jaramijó, hubo reportes de daños en postes de alumbrado público y de telecomunicaciones. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Son las siete de la mañana con diez minutos, amables televidentes. Quiero contarles que funcionarios judiciales y elementos policiales fueron agredidos por habitantes de comunidades rurales de Guaranda, en la provincia de Bolívar. Los hechos ocurrieron luego de que las autoridades de justicia decidieron liberar a dos sospechosos de cometer un robo, lo que enardeció a los ciudadanos. A Látigo y Ortiga fueron recibidos en la parte externa del edificio judicial de Guaranda los sospechosos de un robo, policías, incluso un defensor público y un fiscal. Todo, debido a que los acusados de presuntamente haber atracado a un vehículo, fueran puestos en libertad con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, luego de la audiencia de formulación de cargos. Cogieron al defensor público y lo subieron a un camión, entonces le obligan a que baje el fiscal. El fiscal baja, también lo golpean, lo suben al carro y lo tienen ahí. El enojo de los habitantes de varias comunidades de Guaranda era debido a que ellos querían llevarse a los sospechosos para aplicarles justicia indígena. Nosotros pedíamos la justicia indígena, pero nunca nos pudo ayudar. Pedido que fue negado debido a que ya estaba actuando la justicia ordinaria dentro de este caso. Lo que primero hicieron las comunidades es agredernos a los mismos policías. Es que madrecita, eso lo decide el juez. Nosotros no decidimos, nosotros no administramos la justicia. Los enfurecidos comuneros decían ya no creer en la justicia ecuatoriana. De los señores que están en la justicia ordinaria, compañeros, no sirve, compañeros, no tenemos valentía, compañeros. No sirve, compañeros. Mientras que la presidente de la Corte Superior de Justicia en Bolívar argumentaba que el juez actúa de acuerdo al pedido que realiza la fiscalía. ¿Por qué el señor fiscal no pidió la prisión preventiva? Y solo el juez puede dar prisión preventiva a pedido del fiscal. Uno se concede lo que pide el fiscal. Y es así como la población de zonas rurales ha decidido reaccionar ante el incremento delincuencial, tratando de tomar la justicia con sus propias manos. Desde Guaranda, informó Andy Calero. Continuamos, la Policía Nacional decomisó gran cantidad de municiones y explosivos que eran almacenados en un inmueble de la comunidad Karanqui, en la provincia de Imbabura. Un hombre de 29 años de edad fue detenido para investigaciones. El arsenal era almacenado en un inmueble de la parroquia de Karanqui, en el norte del país. Las investigaciones de los agentes de la Unidad Nacional contra el Avigiatto determinaron que existiría un domicilio que estaba utilizado como bodega para los grupos delictivos. Por tal motivo, con varias unidades de la Policía Nacional del Ecuador, se pudo realizar un allanamiento en el sitio antes mencionado. Efectivamente, el allanamiento permitió descubrir a los uniformados todo lo que se guardaba en su interior. Y según las autoridades, tendría como destino los grupos irregulares de la zona norte del país. Pudimos obtener varios indicios como son 254 municiones de diferentes calibres, 25 detonadores, 5 granadas de diferentes tipos, 4 tacos de pentolita, entre otros indicios que van a ser sometidos a su pericia correspondiente. Un hombre de 29 años de edad que cuidaba las municiones fue detenido para investigaciones. Esta persona y los indicios serán puestos a órdenes de la autoridad competente para que se determine su situación jurídica. Trabajo efectivo que la Policía Nacional ha efectuado en la provincia de Inbabura, que en lo que va del año ha incautado 77 armas de fuego, 13 de estas de fabricación industrial. Informó Mauricio Sánchez. 7 con 15 minutos. Un presunto delincuente fue capturado y golpeado por el populacho en el sector Llano Grande, al norte de Quito. El sospechoso es acusado de intentar robar un carro en compañía de otro sujeto. Yaro Grande, el presunto antisocial, fue atrapado antes de que escape. Quedó ensangrentado de la paliza que le dieron. Le pisaron la cabeza, le martillaron las manos. No se roba, le decían. Uno trabaja con mucho esfuerzo, reiteraba el populacho indignado, como para que vengan los ladrones. Intervino la policía y se lo llevaron. Si no, justicia por mano propia reclamaban. Acusado de haber querido robar con otro sujeto una camionita. Ya me han cortado el cable de la batería, me han sacado la batería. Inclusive me han querido sacar la memoria del carro, pero no lograron porque como yo puse unas tuercas especiales, no me lograron sacar. Los hechos ocurrieron en esta calle sin salida. El vehículo perjudicado se encontraba estacionado y el propietario, al darse cuenta del robo, en su afán por defender sus bienes, rompió los vidrios del vehículo en el que se transportaban los delincuentes. Y salgo corriendo. Justo estaba agarrado una gata y un martillo. Y con el martillo le acabé el parabris del carro. El dueño de la camioneta dice que incluso se salvó de ser atropellado por los avesados ladrones. Me lanzó el carro, me aplastó contra mi camioneta mismo, con el carro de él, y de ahí huyó. El otro no pudo huirse porque yo ya le alcancé. Aquí se ha estado llevando el cerebro de una camioneta. Una vez puesto a órdenes de la policía, debe avanzar el proceso legal. Encontramos al afectado en la fiscalía tratando de poner la denuncia, esperando ya varias horas. Desde la una de la tarde ya son las cinco, voy cuatro horas ahora. Pide que se sancione el sospechoso, que no se lo deje en libertad. En el barrio están cansados de la delincuencia, que no la permitirán más. Ya los vecinos ya estaban buscando gasolina para quemarle. Le asaltaron a mi tía, después escuchamos que han asaltado a otra persona más. Hay carros sin placas que circulan normalmente y que eso debería haber bastante control. ¿Qué piensas que? ¿Qué piensas que no me cuesta mi carro? Informo. Mario Caravilló. En horas de la madrugada de este viernes, sicarios acribillaron a alias Gamusa en el Cantón Santa Elena. Según testigos, a la víctima la venían siguiendo y el hombre trató de huir metiéndose a una vivienda, pero no soportó la gravedad de las heridas y falleció dentro de la casa. El ciudadano, de aproximadamente 30 años de edad, tenía un mes de haber salido de la cárcel. En el Cantón Santa Elena, a la una y treinta de la madrugada de este viernes, una ráfaga de disparos alertó a los moradores del barrio Julio Jaramillo. Sicarios acribillaron a Adrián Borbor Villón, de treinta años aproximadamente, a quien, según testigos, lo venían siguiendo. A pesar de los disparos, la víctima trató de huir y se refugió en una vivienda, pero no pudo resistir los impactos de bala y murió en el interior. Él no entra por aquí, sino que se da la vuelta. Allá está un callejón así. Después al rato la familia, desde la casa ahí, comienzan a gritar que estaba el muerto ahí. El fallecido tenía un mes de haber salido de la cárcel. Se presume que la causa de su muerte sería por un ajuste de cuentas. Cuando él salió, hace un mes, preguntaron a la semana por él, que él para matar. Él ya estaba amenazado de muerte. La policía acudió al lugar para levantar los indicios y llevar el cadáver hasta la morgue. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Intento de amotinamiento en la cárcel de Loja, al sur del país, Jorge y amables televidentes. Esto se registró alrededor de las 4 y 30 de la mañana y hasta donde conocemos, todavía la situación no estaría del todo controlada. La policía ha necesitado incursionar en aras de calmar los ánimos y tranquilizar la situación. Llama mucho la atención porque en esta cárcel los amotinamientos y la violencia no han sido muy comunes en Loja, en el sur del país. De hecho, es un centro penitenciario de longitud promedio. No es grande como el caso de la penitenciaría del litoral. Enhorabuena que hasta el momento no se conozcan algunos detalles en torno a heridos o a fallecidos. Pero la policía, con sus fuerzas especiales, hablamos del giro, del goe y demás instancias técnicas y tácticas de la Policía Nacional están trabajando en la normalización de lo que pasa en esa cárcel de Loja. Así es, y tenemos precisamente a propósito de aquello un comunicado del SNAI, a propósito de lo que está sucediendo. Gracias a la activación de los protocolos de seguridad frente a incidentes suscitados en el Centro de Privación de Libertad Número 1, informamos que este centro se encuentra ya bajo control del personal de la Policía del Ecuador. Enhorabuena, mi querido Jorge. Sí, enhorabuena, porque como comentábamos, esta es una cárcel que usualmente no es violenta, pero se han provocado estos disturbios en el sur de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional a través del GOE, del JIR, están trabajando en la neutralización de este intento de amotinamiento porque la idea era empezar un operativo policial. Claro. Pero los internos, los privados de la libertad han reaccionado en contra de la policía, Luisa. Quemando todo tipo de objetos al interior de la cárcel. En todo caso, estén muy atentos porque más adelante tendremos un informe especial de nuestra corresponsal Marcela Constante desde Loja. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos con Jorge Salazar, quien se encuentra en Mapasingia a propósito de una casa inundada después de ese fuerte aguacero de las últimas horas. Estocayo, buen día. ¿Qué tal Jorge, Luisa y amigos? Muy buenos días. Una vez más, efectivamente, desde una casa esquinera de tres plantas acá en Mapasingue, oeste, en el puerto principal, que ayer se convirtió en una piscina. El agua daba más arriba de la cintura y esto preocupó y puso en peligro a una mujer, madre de familia y a sus dos hijos menores de edad. Y pese a que ya han transcurrido más de 24 horas, el líquido aún permanece emposado dentro del inmueble. Y lo que vemos en este momento son parte de los enseres y electrodomésticos que se echaron a perder ayer debido a esta inundación dentro de la vivienda. Muebles, colchones, refrigeradoras que, de acuerdo a un video proporcionado por la afectada, estaban flotando ayer en horas de la madrugada y mañana dentro de este domicilio. Y aquí está lo que les indicaba. Aún el agua permanece acumulada en este domicilio bastante bajo, pero que es la primera vez que se inunda de esta forma. Me cuenta acá doña Mariuci Pianda la afectada que el agua sobrepasaba el nivel de la cintura. Buenos días. Ah, por cierto, también estamos observando el número telefónico de ella para cualquier persona que desee ayudarla puede hacerlo a través de una llamada o un mensaje de WhatsApp. ¿Qué nomás perdió el día de ayer durante la inundación? Bueno, aparte de cosas personales, los electrodomésticos que están que no funcionan para nada. Entonces, entre colchones, bases, neveras, absolutamente todo. Usted decía más temprano que nadie va a reconocer esto porque usted misma nuevamente a conseguir todo. Así es, me tocaría empezar de cero otra vez. ¿Me tocaría más algún tipo de ayuda por parte de personas que tengan las posibilidades o alguna empresa o autoridad? Sí, alguien que de repente quiera ayudar, ahí está mi número de teléfono. Mariusi tenía viviendo acá de entre tres a cuatro meses, ella alquila, no es propietaria, pero con esto ¿qué ha pasado? Tiene que nuevamente conseguir otro lugar donde vivir. ¿Dónde se está quedando por ahora? Estoy quedándome en la parte de arriba, en uno de los pisos, por el momento, hasta que pueda conseguir un lugar donde poderme ir con las niñas. Mariusi es una de las tantas afectadas, afectados en general por esta lluvia que castigó ayer el puerto principal. ¿Cómo están sus hijos? Ellos están preocupados, están asustados, son pequeños, lógicamente están asustados. Ok, aquí sus vecinos, ¿qué le han indicado? ¿Que la primera vez que pasa este tipo de inundación tan fuerte acá en el sector o ya ha ocurrido antes? Anteriormente ya había pasado, ya había pasado, pero no tenía idea que era de esta manera. Normalmente pues no tenía el conocimiento, entonces cuando me alquilaron en el departamento no me dijeron que era de esta manera. Aran, le ayúdame, aquí vemos mojada la pared, ¿hasta dónde llegaba el nivel del agua? Hasta casi la mitad de la casa. ¿Hasta acá? Sí. O sea, tranquilamente el agua podía cubrir a sus hijos. Claro que sí, por eso tuvimos que abandonar el inmueble y tuvimos que amanecer pues en la calle. ¿Cómo fue esto? ¿En qué momento se percata que el agua está ingresando y cómo hicieron para salir? En el momento que me levanto porque ya estaba la lluvia bastante fuerte y pues a lo que me levanté ya me pude ver que ya estaba el agua hasta la mitad de lo que era la cama. Este, el agua ingresaba por esta parte de aquí, no dejó de ingresar hasta que llegó cuando se pudo verificar la mitad del inmueble. Ok, muchas gracias. Situaciones como esta también fueron reportadas en diferentes sectores de Guayaquil como Bastión Popular, Vergeles, incluso Ciudadelas del norte del puerto principal. Es entonces el reporte lo que podemos informar en torno a los estragos de esta fuerte lluvia, la más intensa de acuerdo a las autoridades que ha caído sobre Guayaquil en los últimos veinticinco años. Allí tienen el teléfono, el número de teléfono de doña Mariuxi Pianda, madre soltera de dos hijos que ha perdido sus enseres electrodomésticos y también se quedó sin un lugar donde vivir. Por ahora le están dando posada, pero cualquier ayuda, cualquier granito de arena le ayudaría a ella para poder salir nuevamente adelante. Ese reporte, compañeros en estudio, yo me despido, ustedes tienen más. Buenos días. Buenos días, gracias por ese completo reporte, mi querido Jorge, desde el sector de Mapasing, estamos seguros de que nuestros televidentes harán sentir su solidaridad para con esta familia. queremos ahora contarles que las precipitaciones que cayeron sobre Milagro por más de 12 horas dejaron también varios sectores anegados, aunque afortunadamente no se han reportado víctimas, las autoridades informaron que se mantienen alertas ante posibles emergencias. Las lluvias estuvieron acompañadas con tormentas eléctricas y desde la noche del miércoles varias calles céntricas del Cantón Milagro empezaron a quedar bajo el agua. Ya en la mañana de este jueves las consecuencias de lo que fueron más de 12 horas de precipitaciones eran notorias en sectores en donde el nivel del terreno es más bajo. Estaba muy feo porque en varios sectores se había ido la luz antes de nosotros no todavía y si sigue lloviendo así vamos a amanecer más ahogados. También llovió durísimo con trueno y rayos también el agua subió bastante. Quienes tuvieron que sacar el agua que ingresó hasta sus casas aún en zonas céntricas reconocen que estas inundaciones no pudieron evitarse ni prevenirse pues contra la naturaleza nadie puede. Está fuerte francamente pero así hay que esperar la voluntad de Dios. El primer aguacero del año pero fueron como ocho horas de agua. Desde la alcaldía de Milagro emitieron un comunicado indicando que los cinco sistemas de bombeo con los que cuenta la ciudad estaban operativos. Pero si le pedimos a la autoridad de que cuando ya esto comienza a bajarse preocupen por el lagado del río que está bastante encima. Sin embargo el nivel del agua en el río incrementaba poco a poco y si las lluvias continúan las afectaciones podrían ser peores. En Milagro informó Miguel Laje El presidente Guillermo Lazo cumplió agenda en Babaoyo donde informó sobre los daños que ha dejado el invierno hasta la fecha. También declaró como obra prioritaria la sustitución del puente que colapsó en el cantón Montalvo el pasado once de marzo. El presidente de la república Guillermo Lazo hizo cambios en la agenda que cumpliría en los ríos por la inundación en el aeropuerto de Guayaquil. No pudo ir hasta el cantón Montalvo para ver cómo quedó tras el colapso que sufrió el puente La Vitalia ocurrido hace dos semanas. El reemplazo de este puente fue declarado como una obra prioritaria por el primer mandatario. El ministerio de obras públicas en conjunto con el colegio de ingenieros el cuerpo de ingenieros del ejército lleva a cabo la obra con financiamiento del gobierno pero deberá existir un convenio entre el consejo provincial de los ríos el cuerpo de ingenieros del ejército y el gobierno que proveerá los recursos. En una reunión privada el presidente dialogó con algunos funcionarios ministros asambleístas y autoridades locales. El señor prefecto de la provincia de los ríos se va a reunir con el ministro de economía para revisar y cuadrar cuentas que estén pendientes con el consejo provincial de los ríos y el ministro tiene una clara instrucción mía de proveer liquidez al consejo provincial de los ríos. Por su parte Johnny Terán prefecto de los ríos indicó que esto permitirá atender a los sectores más afectados por el invierno ubicados en nueve de los trece cantones. Esas cosas que estamos planificando son cosas que se van a dar a mediano plazo porque hay que estructurar proyectos hay que hacerlos aprobar hay que buscar financiamientos y hay que contratar esos son temas que demoran cuatro o seis hasta un año de tiempo. En la provincia de los ríos hay más de dos mil personas afectadas por el invierno por eventos como deslizamientos desbordamiento de ríos e inundaciones informó Odette Camacho Son las siete de la mañana con treinta y siete minutos la Universidad del Pacífico y el Consejo Marítimo Ciudadano presentó el libro La Declaración de Santiago de mil novecientos cincuenta y dos colección pacífico veinte veinte ejemplar que a través de sus hojas expone claramente puntos estratégicos para evitar la presencia depredadora de naves extranjeras en la zona marítima de los estados además se recalcó la importancia de la soberanía marítima del Ecuador Es importante el Ecuador no puede proteger sus intereses si el recurso marítimo el recurso humano no está preparado hemos escuchado la gran importancia que tuvo la declaración de Santiago en su época y la trascendencia al futuro como estamos ahora Es importante que la nación ecuatoriana se consolide en estos elementos en este conocimiento porque eso será el único vehículo como será respetado el país en sus derechos sobre las doscientas millas a las que tenemos la declaración de Santiago lluvias torrenciales tormentas eléctricas aguaje precisamente por el nivel del caudal que está muy alto la ciudad en crisis Guayaquil amanece inundada concretamente y RTS siempre informando desde donde ocurre en tiempo real este es el nivel del agua producto de este fuerte fuerte aguacero la noticia en una jornada maratónica nosotros vamos a seguir en esta transmisión en vivo y en directo desde los diferentes puntos donde se genera la información la noticia la realidad en tu pantalla de lunes a viernes RTS siempre contigo el descomunal aguacero que cayó que cayó durante la madrugada y también la mañana del jueves en Guayaquil fue captado en videos que se viralizaron en las redes sociales ciudadanos grabaron los estragos provocados por el agua en sus sectores y las hazañas que tuvieron que efectuar para llegar hasta sus trabajos u otros destinos avenida francisco de Orellana y benjamín carrión sé que me tapa de la alborada la lluvia que cayó el jueves en Guayaquil se recordará por mucho tiempo pues verdaderos torrentes de agua rumían por las calles o incluso escalinatas de los barrios porteños por ejemplo en el sector de la beata Mercedes Molina el aguacero formó una cascada que pasaba de forma estrepitosa y correntosa entre las casas del vecindario una de las calles del sector industrial de la vía Adaule pareció un afluente del río Guayas aquí varios carros habían perdido la batalla contra el agua este pobre carrito se ha quedado mire clavado una escena que se observó en Urdeza la alborada los sauces la garzota por citar algunos barrios mira, mira, mira ahí va un vecino no se lo ve hay un vecino pero aquí está la vista de cómo está Guayaquil esto es de largo aunque el mayor problema fue la movilización para la gente que iba a trabajar y que por lo general lo hace en buseta el jueves por la mañana ningún bus urbano circuló por el paro doble problema doble retención el jueves el guayaquileño demostró su madera contra viento y agua cero y es que una lluvia así no caía desde hace varios años informó Erick Zambrano 7 de la mañana con 47 minutos hace más de 20 años para ser exactos y a continuación les vamos a presentar un pronóstico del clima y el nivel de la marea en Guayaquil para este día viernes 24 de marzo según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inami habrá precipitaciones de nivel alto y moderado en esta ciudad mientras que el INOCAR indica que tendremos un periodo de marea alta debemos recordar que Guayaquil se asienta entre el río Guayas y sobre el estero salado por lo que cada vez que se registra un torrencial aguacero o existe marea alta es probable que la ciudad se inunde esta vez fue justamente esa combinación fatal lo que nos dejó completamente bajo el agua el líquido no tenía por donde desfogar grave efecto que probablemente se podría volver a repetir en las próximas horas aunque las autoridades esperan que no con la misma intensidad de lo ya vivido este aguaje va a continuar y poco a poco irá decreciendo la influencia de estas mareas altas efectivamente según el INOCAR el periodo de marea alta llegará a su punto máximo es decir 5.10 metros este viernes 24 de marzo a las 21 horas con 24 minutos y luego empezará a descender 40 a 60 centímetros más de lo normal pero estos 60 centímetros pueden causar problemas como los que causaron es decir las inundaciones mareas altas y aguajes se registran cada dos o tres meses pero solo nos afectan cuando al mismo tiempo llueve con fuerza sobre la ciudad y hablando de lluvias nos falta aún vivir la parte más fuerte de este invierno el tiempo en la ciudad de Guayaquil para la próxima semana sería un escenario similar al de esta semana con precipitaciones dispersas y en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas para comprender los efectos de este particular invierno es necesario explicar que el nivel del agua caído sobre la ciudad promedio durante marzo de cualquier año anterior es la misma cantidad que el registrado en solo dos días de este mes del 2023 de allí lo sufrido recientemente por los tres millones de habitantes del puerto principal informó Maite Morán La última hora intento de amotinamiento en la cárcel de Loja al sur del país ¿qué ha pasado? ¿está controlada o no la situación? tenemos un reporte con nuestra corresponsal Marcela Constante Brito adelante Marcela te escuchamos compañeros que gusto saludarlos a esta hora de la mañana y nos encontramos en el exterior de la cárcel de Loja del centro de rehabilitación social para contarles que a partir de las 3 de la mañana 4 de la mañana tras pedir auxilio por parte de las personas que viven en este sector y según extraoficialmente se iba a realizar un operativo por parte de la policía nacional y el ejército pero en el interior de la cárcel los internos empezaron a disparar a hacer explosiones inmediatamente la policía nacional tras un operativo contigo se encuentra ya en este momento tratando de controlar la situación en el ambiente en el aire se puede percibir lo que es el tema de la pólvora como también podemos observar en las imágenes en este momento es la situación que se vive en la cárcel de la ciudad las explosiones detonaciones por parte de los internos y también por parte de la policía nacional es lo que se puede observar a esta hora de la mañana este es el informe que tenemos desde el centro de rehabilitación social en la ciudad de Loja buenos días bien muchas gracias a Marcela Constante desde Loja más adelante los detalles en la noticia en la comunidad sobre este amotinamiento en la cárcel en ese centro de privación de libertad vamos con el pensamiento del día si me ayudan con la claqueta gracias un hombre sabio debería darse cuenta de que la salud es su posesión más valiosa la salud semejante patrimonio que hay que cuidar Luisa dormir bien claro que sí sin lugar a dudas más que el dinero pues de nada te valdrá tenerlo si no puedes disfrutarlo si no tienes salud son las 7 de la mañana con 59 minutos así estamos culminando esta presente emisión informativa Jorge y amables televidentes gracias por su sintonía y los invitamos a seguir junto a nosotros pues ya está listo el equipo ganador de todas las mañanas la noticia en la comunidad es lo que viene enseguida por supuesto Rosita Elena Vázquez José Luisa el Sol Arevalo y para que el equipo esté completo San Rodolfo de Guayaquil con toda la información que usted requiere saber en la noticia en la comunidad que tengan un lindo fin de semana y de igual manera para ti un fuerte abrazo para ti Luisa y también a ustedes muchas gracias por su sintonía el señor Vaquerizo ha venido de Beige negando el aguacero un fuerte abrazo le queda muy bien por cierto un abrazo le queda muy bien